Para hacer la raja esta que lleva en medio el tubo, he puesto aquí un tubito cuadrado sujeto aquí con un gato y eso me sirve a mí de punto de apoyo para ir pasando el disco por aquí, para que el corte en este lado salga lo más recto posible. Si os dais cuenta el corte va casi perfecto, ahora aquí hacemos lo mismo, lo ponemos donde nos interesa, lo sujetamos con el gato y lo recortamos, fijaros que corte más limpio, porque si hay que hacerlo a pulso entonces vamos a apañar, ahora si hay que retoca un poquito pues se retoca también. Bien amigos pues estas son las partes que componen el gatillo que hemos preparado para nuestra pequeña mini ballesta, estos son los exteriores como veis, chapa de 2 milímetros, los interiores son de un grueso de 4 milímetros, unas piezas y ahora esto es lo que hará de punto de fijación entre las dos caras exteriores del gatillo, que tiene un grueso de un milímetro y medio más que el interior, para que las piezas se puedan puedan moverse perfectamente por dentro, para que lo veamos antes de montarlo aquí en una tabla lo vamos a preparar y así veis un poco cómo va el mecanismo por dentro el mecanismo por dentro así como veamos sí ahora lo que vamos a hacer es ir montando ya todo el mecanismo este este taquillo y este lo hemos pegado completamente y esta piecita de aquí esta la hemos soldado con estaño ok y entonces esto ya va tomando cuerpo en la parte esta que sube a lo mejor aquí le pongo algo una ranurita para que esto no suba y haga tope pues la idea es la siguiente aquí engancha el cable esto habrá que darle un poquito de más inclinación y retocarlo un poquito con el disco de la radial ya que es muy poquita pestaña la que tiene entonces cuando esto está aquí tenso al apretar aquí plaf se escapa esto ok esa es la idea así de sencillo ya que estamos trabajando con un cajetín donde van a ir todos los componentes de 5,5 por 5 centímetros hemos hecho ese pequeño corte por si le metemos luego un pasador lateralmente con idea de que bloquee esta pieza y ya tengamos un seguro bueno pues ahora vamos a ir cerrando esto dejamos las cabecillas un poquillo que sobresalgan y ahora vamos a cortarla aquí con la radial de largo y a continuación pasamos a remacharlo pues ahora vamos a limarlo un poquito aquí y a continuación para reforzar un poquito esto le vamos a poner aquí otro remache y aquí abajo le vamos a poner un par de ellos y ahora pasamos a perfilar las caras exteriores ahora el siguiente paso una vez ya sé hasta donde tiene que llegar la cuerda también sé donde tengo que poner el tope de nuestro gatillo bueno pues una vez tenemos aquí el encastre hecho si os dais cuenta eso entra ahí perfecto coincidido y todo hasta en la misma altura no va a ver que bajarlo no, no lo vamos a dejar ahí conforme está bueno pues esto lo he estado pensando bien y como a hierro lo voy a soldar con estaño simplemente con estaño lo hemos vuelto a tensar un poquito más y le he dado más potencia todavía ahora se ha quedado eso ahí perfecto bueno amigos pues lo que he comentado voy a preparar aquí el cargador para poner las 8 flechas y deciros que esta es la primera parte del vídeo en la segunda verá hemos terminado completamente el proyecto y haremos nuestra prueba lo he dicho un saludo a todos y nos vemos en el próximo tutorial hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!